Muchachos, venid que os voy a contar una historia. ¿Qué historia? La historia de cómo conocí a vuestra orquesta. ¿Cómo conocí a vuestra orquesta? Mamá, nos has contado esta historia mil veces. Remontémonos al año 2010, cuando César Marrañón vino en busca de nuestra ayuda. Saliolván, vile a la lluvia. Saliolván, vile a la lluvia. Lo que sale del corazón llega al corazón. Saltemos dos años en el tiempo cuando Hugo llegó a nuestras vidas. Es hora de contratar sus servicios. ¿Quién quiere que lo abra? ¿Qué diablo será eso? ¿Qué diablo será eso? Tocar y luchar. ¿Y qué pasó entonces? Hicimos una gira mundial. ¡Gracias! ¿Qué diablo será eso? ¿Qué diablo será eso? ¿Qué diablo será eso? Sinfonías sinfónicas. Buenas tardes, televidentes. Estamos de nuevo en nuestro programa Acordes y Desacuerdos. Hoy entrevistamos a la recientemente premiada cantante y productora Sky Caron. Con la cual vamos a comentar el acorde final de Viento del Norte realizado por la AJZ. Y era la actuación. La quinta de 2015. Espectacular, sin palabras, amable. Espectacular, sin palabras, amable. Espectacular, sin palabras, amable. El ingenio con esta cosa se alcanza el clímax de la idea que me digan a 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 ¡Niheiden! ¡Niheiden! Bangkok, 1974. Hotel Sia. El 5 de mayo el gerente del hotel clausura la habitación 348 porque está encantada. El ultrasonido se utiliza dentro de la rehabilitación como un medio físico en la electroterapia para manejo de distintas patologías. La base de este tratamiento consiste en una aplicación de ondas sonoras no perceptibles por el oído humano. Aplique el ultrasonido para cerrar el campo con el cabezal. De inicio al programa elegido. Seleccione el canal 4 combinado y suba la intensidad de la electroestimulación. Gracias al aplicador pequeño puede abarcar zonas de difícil acceso con un acoplo parejo y sin perder emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tenía un problema de descompensación crónica de Dierna y la verdad que mi vida como músico pensaba que estaba llegando a su fin y de pronto pues un día llegué a a casa y vi un anuncio de una tal doctora Ronquete que le había solucionado la vida a la gran Cisco de Cabo Árgeno y pues nada le llamé y me solucionó la vida. En resumen fueron 5 años de... En el concierto no me quedó nada más para ver. Muchachos tocar y luchar. Muchachos venid que os voy a contar una historia. ¿Qué historia? La historia de ¿Cómo conocí a vuestra orquesta? Espera, ¿ahora qué? Era un guión súper... ¿Cómo era, tío? Muchachos venid que me... Aunque no diga 3 después del 2 se sobrepiente, ¿vale? Muchachos tocar y luchar Papá, ¿nos has contado esta historia? ¿Y entonces qué pasó? Hicimos una gira mundial. Laura, no te has enterado... De que hay que mirar la cámara, que papá está aquí. ¿Y entonces qué pasó? Es que... ¿La habéis visto? Sí. ¿Y qué pasó entonces? Hicimos una gira mundial. No, es mentira. No, es mentira. Fuimos a... Acabar... Otra, otra. Y lo haces normal. Que no, pero lo tiene, que lo tiene. Tocar y luchar. Ahí mira la serpiente, se mete por el pozo. Pa' pozos de tu vida, guapa. ¿Cómo lo sabes? Va a tu perfe, ¿no? Hostia. Bueno, muy corredero tampoco es. A ver, es que tampoco queremos abascarte, ¿verdad? Va a perfe. 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 Que casi me ahorca. A ver, pasa para esto. Espera. Buenísimo. A ver. A la taza, a la taza. A la taza, a la taza, a la taza. La de Moris Perros tenía una... Venga, que te desfase. Pero no lo tienes euros, joder. A ver. Tío, mira. Lamentable. Dorosia. Sí. Almagy, bewegter. In tempo, in ubergen. Almagy, bewegter. Almagy, bewegter. In tempo. In tempo, uno. Übergehend. 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 Gehend. Sí. Al malitz, bewegter. In tempo, uno. Übergehend. No. 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 Sí. No. 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 el secreto de las felicidades